Hola, muy buenas a todos chicos Soy Porrauron y estamos en una nueva serie Vamos a empezar Bioshock Un juego clásico, bueno, tiene varios años ya 1960, Mid Atlantic Bueno, vamos a ver la historia principal Eres especial Mongolo Parece que hay un porrazo, ¿no? Bioshock Bioshock Vale, mucha agua Veo mucha agua Veo mucha agua Tons of Water Aparte que se estrella el avión y que... Queremos el envío ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos para allá, loco Parece que por ahí no hay fuego Vamos para allá No podemos seguir Estoy sorprendiendo Vamos para la tower Tower, high tower Vamos para allá El faro El fuego este tiene sus añitos ya Pero lo que pasa es que... No sé, no lo había jugado nunca Y he escuchado que es muy bueno Y digo, oye, mira ¿Por qué no? ¿Por qué no? Voy a mirar un momento Ajustar el sonido Sonido así, está bien Así se me escuchará mejor, supongo No sé, decidme en comentarios si... Queréis que se escuche más, que se escuche menos Bueno De momento no veo una mierda Y una polla, loco Se me ha cerrado esto Vale Ni dioses ni reyes Solo el hombre Pues muy bien Vale, parece que como que las lucecitas nos están indicando el camino Y esto es muy turbio, muy steampunk ¿Es un marino? Pues vamos para adentro, loco Acionamos la palanca Espérate, quiero ver Quiero comprobar que Ahí Casi que mejor, ¿no? Un 10 El colega ahí, todo locker Ahí no vemos nada 13 No pareció ver, no sé Uy, coño Vamos a tragarnos las diapositivas Fire your firetips Hostia, tú Tiene fuego en el dedo Soy Andrew Ryan Y tengo una pregunta que hacerte ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No Hombre Dice el hombre de Washington Pertenece a los pobres No Dice el hombre del Vaticano Pertenece a Dios No Dice el hombre de Moscú Pertenece a todos Yo rechacé esas respuestas En vez de eso Elegí algo distinto Elegí lo imposible Un segundo y a ver si puedo Ponerlo Con sustitulos Sustitulos gráficos, sí Sustitulos de diálogos, sí Listo Hostia puta Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor Donde el científico no estaba limitado por la anemia moral Donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños Y con el sudor de tu frente Como la Andártida Antártida, Atlantis Velas mía, hostia Es un Big Daddy de eso ¿No? Big Daddy Ahí está papi Una ballena Joder Si estamos en mitad del maldito Atlántico ¿Cómo podría? Era mejor que nos pongamos en marcha y rápido Se acercan splicers ¿Cómo? ¿Sabes? Siquiera que va a venir No me estoy enterando de nada Vale, subimos Supongo que llegaremos a una zona a la que no habrá agua ahora Bueno, bienvenido a Rapture Guardando ¿Qué coño es la batizona? ¡Johnny! ¡Muévete! ¡Johnny! ¿Cómo? 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 ¿Pero qué le pasa? ¿Es alguien nuevo? ¿Qué le pasa, loco? ¡Eh! ¡Eh! Una polla, sal de aquí, hijo de puta ¡Mira, mira, mira, mira! Y yo, y yo, y yo, y yo, compadre, que me ponen los ojos Tantos chispazos Coge la radio de onda corta, ¿quieres? No sé cómo sobreviviste a ese accidente de avión, pero no me voy a quejar de este golpe de suerte Soy Atlas y pretendo mantenerte con vida Sigue adelante Tenemos que conseguir llevarte a terreno elevado Eh, sí, pero ¿por dónde paso? Respira hondo y sal de la batisfera No te dejaré colgado Aquí no veo una tía Vamos a tener que hacerla salir Ya tendrás que tía ante de mí A ver si me va a matar, ¡loco! ¡Ay! Me sentiría así Te envolveré en una sábana ¡Coño! ¡Atención! Quedan anulados todos los viajes en batisfera Me cago en la puta ¿Dónde saco una palanca? Vale, aquí me parece que hay una palanca ¿Esto? ¡Uf! ¡Del tirón! El tiempo pasa muy despacio cuando estás solo Únicamente quería compañía Ahora sí, a ver si puedo defenderme, loco Pero, ¿por dónde paso? Pero, ¿por dónde paso? Adentro de las cosas ¡Amigo! 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 ¡Eh! ¡Me vas a denunciar a la policía! ¡Hijo de puta! ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Mi papá es más listo que ayude ¡Más fuerte que Hércules! ¡Y entiende fuego con un chasquido de dedo! ¡No! ¡Como mi papá, señor! ¡Y no invitas el jardín de la recolectora! ¡Están siendo un hombre y la salvación de todos! ¡No lo recomitan en el jardín! ¡Madre mía, tío! Ahora mismo está siendo el juego súper siniestro conmigo, eh Joder puta Jardín de las... ...recolectoras Esto de que coño va Ah, o sea que tú coges La primera jeringuilla que ves por la calle Te la metes así, te la enchufas Muy bien, tío, eres un loco Madre mía A ver, sorprendeme, ¿qué te pasa ahora? Parece que este pececito se le acaba de hacer una faena Me pregunto si hay algún que... ¡Joder puta, déjame! Es que es de él que te... ¡Venga, avisa! ¡Eres un debil ocho! ¡No merece la pena pegarse con un Big Daddy por este pececito! ¡Un Big Daddy! ¡No te irá mejor con el papá de metal! ¡Ya nos veremos! ¡Oh! Parece que viene algo chungo Vale ¡Venga, loco! Mira, señor Pompas Es un ángel ¿Qué? ¿Puedo ver luz que le sale de la tripa? Un momento ¿Todavía respira? ¡Hostia puta! No pasa nada Sé que pronto será un ángel Hostia puta O sea que yo hago así ¡Hostia, qué guapo! ¿Dónde voy? ¿Para dónde voy? ¡Corre, hijo de puta! ¡Corre! ¿Qué es esto? Si muere ese malo de unos habitantes hostiles de rapture Volverá la vida de una pieza en la última vista cámara Con la que hayas pasado Habrá recuperado tal y cual Vita cámara Me quiero meter aquí Creo que va a funcionar automáticamente No sé, no sé, no sé No estoy mal Vale, guay Jaringuilla El yonquismo de este colega ¡No tiene nombre! Venga, dame cositas Se busco nada Pero he perdido por beber ¡Tu puta madre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre lo que la activen! ¡Jodín! ¡Coyo! ¡Se ha salido corriendo, tú! ¿Dónde se ha metido? ¡Abre así! ¡Vuelve, por favor! ¡Solo estás consiguiendo oponerlo en lo más! ¡No huyas! ¡Siempre! ¡Coyo! ¡Coyo! ¡Jod puto! ¡Jod puto! ¡Jod puto! ¡No huy, bro! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Como es pa! ¡Ahí está! ¡Dile a Ryan que lo siento! ¡No lo volveré a hacer! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡Explotará todo esto! ¡No! ¡Sale a opaco! ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, loco? Parece que solo hay uno que funciona No debería ser una idea Se ha hecho un ascensor Estando esto así, pero... Es un juego, ¿no? Tengo familia He de sacarlos de aquí Pero los splitters me han separado de ellos Si logras llegar hasta ellos en Neptune's bounty Entonces quizás, solo quizás Sé que ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo Pero eres la única esperanza que me queda de volver a ver a mi mujer y a mi hijo Ve a Neptune's bounty Encuentra mi familia, por favor Te quedarás sola y te saldrá ¿Cómo? No te quedes sola No tendrás quien te cante esta canción ¡Bueno! ¡Bueno! Su mamá se ha ido Papá, también Un momento Esto está pasando antes Y no ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué soy? Y no entonces Que voy, ¿eh? Cuando eras cariñosa y dulce ¿Por qué no? Tomás por culo Está loco Le está hablando de una pistola Bueno, bueno, bueno Esto ya es otra cosa No tengo una game La vita cámara La vita cámara Es un lugar genial Costelería, costelería Ábreme la puerta Me voy a liar a tiros Y me suda la... Me la voy a ir con la gran empresa Y el chispazo Ah, me va a salir Esta vez sí que la has hecho buena, Brenda No soy ningún pringado Haré lo que me dé la gana Es mi Adon, me lo he ganado ¿Quieres hacerlo con las manos? ¡Yonky, que no puedes con ella! ¡Yonky, Yonky! A mí me pare cualquiera ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre! El tiro en la cabeza era inminente ¡Charlie! ¡¿Dónde te has metido?! ¡Hola! Bueno, me te he pegado cuatro hostias ¡Puta! ¡Ano! ¡Qué guapo, tío! ¡Dólares! ¡Otra noche vieja! ¡Otra noche sola! ¡Ay, muchachos! ¡Fuera y tú trabajando en Efaestus Sin poder salir! ¡Menuda sorpresa! Supongo que me tomaré otra copa Un brindis por Diane McClintock La chica más tonta de Rapture Lo bastante tonta como para enamorarse de Andrew Ryan Lo bastante tonta como para... ¡Dólares! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy sangrando ¡Oh, Dios! ¡Que se ha liado, Paco! Si ves a un splitter en el agua ¡Dale con el electrorayo! ¡Suscríbete! Fritos Vamos a cantar un poco Toma loco A mi no me vacile Que yo soy el nuevo del barrio Que te puedo hacer mucha pupa Con mi llave inglesa Tengo demasiadas recombinaciones Demasiadas recombinaciones Ahora nadie me caerá Que cojones Acaba de pasar ahí En retrete no Botiquín No pretendía hacer daño a nadie Que bueno compadre Tú que te has pegado Tú que estabas ya escondido Los plasmidos Los plasmidos Ahí los plasmidos Pues bueno chavales Vamos a dejar aquí el capítulo Antes de... Mira esto parece un guiño a Fallout Vamos a dejar aquí el capítulo ¿Vale? Espero que os haya gustado Idme contando Que tal Las sensaciones Que... Si queréis que siga con las series Y tal Podéis apoyarlo con un like Y nos vemos en el próximo capítulo Y eso Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo